¿Qué pasa chavos? Es un nuevo vídeo, hoy entremos aquí en un nuevo Game of Thrones Nos encontramos en una nueva noticia Y si te suscribes, deja tu like y tu comentario Porque si no, ¿pa' qué? ¿Pa' qué vienes? Hombre, colabora con la comunidad El caso, gente, vamos a ver Las noticias importantes de hoy Las he resumido en estos minutillos Así que vamos a ello De fondo tenemos Spiro Reignited Trilogy Ya sabéis, este remaster que se va a lanzar De dicho videojuego que en el pasado Fue una joya Lo sigue siendo, es visualmente Algo exquisito Con este remaster Y la verdad que pintaba muy bien Está todo estupendo, va a salir Para todas las plataformas y va a pasar Una especie como ha pasado con Crash Bandicoot Insane Trilogy, que a día de hoy Sigue siendo de los juegos más vendidos y que Ha sido una auténtica barbaridad El recibimiento positivo que ha tenido Por parte de la comunidad, vale Va a ser un exitazo, bien, no te lo discuto Pero ha sucedido algo que se ha Dicho hoy O al menos ha sido cuando ha saltado La noticia, vale Gorda Y es que este videojuego se va a poder comprar De forma física Con caja, etiqueta Y todo lo que tú quieras En tu tienda preferida Pero, pero, pero En su interior solamente Se va a encontrar Un disco físico Perteneciente al primer juego En este remaster O en este conjunto En este pack Viene el 1, el 2 y el 3 Pues el 2 y el 3 Los vas a tener que ejecutar De manera digital Una vez que instalas el primero Tendrás acceso a ellos Como digo En la store De tu consola correspondiente O PC Esto es una Basura, vale Porque la gente Se está quejando un montón Y porque yo también lo digo Es una auténtica Tontería ¿De acuerdo? Eh, yo hago Muchísimos proyectos De juegos y demás Y sé lo que puede llegar A pesar, vale Da de sobra De meter En un solo disco Con una carátula Bien bonita Dividida en 3 Pues bueno Las 3 caras De los 3 dinosaurios De los 3 espiros Y ya está, vale Te quedaría guapo Meter los 3 juegos En un solo Blu-ray ¿De acuerdo? Eh, vale Vale Ya sabéis que el almacenamiento De este sistema Eh, es el que es Vale Eh, cabría perfectamente En los 3 proyectos Pero no se ha hecho así Se ha metido simplemente Un disco Con la carátula Del juego 1 Esto está mal ¿Vale? Porque el que compra La caja para tenerlo En físico No es porque sea Un niño pequeño Y no tenga posibilidad De tener una tarjeta De crédito Paypal O lo que tú quieras Para hacer la compra Online ¿De acuerdo? O con su cuenta de Play De Xbox o de PC El caso Se ha hecho totalmente Adrede Y bajo mi punto de vista Y es lo que critica Todo el mundo Está fatal Porque no cuesta espacio Y en una última Que tú quieras dedicar Un disco físico Duro Que tú tengas en tu casa Para cada juego Eh, caben 3 discos En una simple carátula De un videojuego ¿De acuerdo? Porque yo creo que Todos nos hemos prestado Juego con primos Amigos o lo que sea Y pum En una caja Te meto 3 discos Para ahorrar espacio Te lo llevas Y ya me lo devuelves Sabemos que caben 3 discos En una carátula Tío Mmm Sinceramente De hecho No es que sepamos Es que ya hay videojuegos Que antiguamente Venían divididos En diferentes partes Porque cuando no existía Blu-ray Pues los discos Se tenían que meter En almacenamientos Super pequeños Y había que dividir Por huevos Que tú abrías la caja Y aparecían 3 secciones Por ejemplo 3 discos O 2 Esto no se hacía Mmm Por amor al arte ¿No? Se hacía pues Porque no cabía Pero Ya digo tío Es que hoy en día No tiene sentido Que te incluyan 3 juegos En un pack Remaster Y solamente te den El primero tío No tiene sentido Obviamente Activision aquí La ha cagado La gente se lo está diciendo Muchísima peña Los más Mmm A saco Que van con el tema De formato físico Están diciendo que Con esta chapuza Ni siquiera se plantean Ya el hecho de comprarse el juego Yo no llego a tanto Sinceramente Me preocupa Obviamente Estamos viendo Que cada vez Se venden más cosas digitales Y El formato físico Está perdiendo muchísimo peso Pero 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 Si haces algo Hazlo bien tío Y más sabiendo que no te cuesta Ni espacio Ni dinero Ni nada tío No sé gente Que me parece Bajo mi punto de vista Una cerdada ¿Vale? Que te den el primero Pero el 2 y el 3 Pues ya si eso Metafóricamente Te los descargas en tu cuenta Y se acabó Lo veo muy mal Gente Lo veo muy mal Y más Inclusive cuando se trata De un remaster Tío Que lo bonito yo creo Que es tener El juego original En tu casa El de la play 1 Y tú dices Pues bueno Pues genial Tengo la caja ahí gris Y todo súper bonito Pero ahora Tengo el mismo juego Pero del futuro ¿Vale? Y pones las dos cajas Una de la otra Y la tienes Pues eso tío Abrir las cajas Y ver los diferentes discos Y aquí pues sin embargo Te encuentras uno Y eso Del primero Que no sé gente Que yo lo veo muy mal Y toda la gente lo ve mal Así que Yo siempre digo lo mismo Gente Si de verdad Eres un amante Del formato físico No compres nunca Jamás en digital Porque a la poca Que tú hagas De comprar algo en digital Hace muchísimo daño A tu gusto A tu hobby Que es tener La caja física en casa Porque la mayoría De personas Y si no es la mayoría De hoy Te digo yo a ti Que en un par de años La mayoría Más del 50% De los usuarios De consola y PC Todo va a ser en digital En PC de hecho Ya lo es prácticamente La mayoría Y ya está gente Que eso Que si de verdad Te mola lo físico Tío Foméntalo Háblalo con tus amigos Dales el mensaje Bastante claro Y no permitas Que este tipo De mierdecillas Suceda ¿Vale? Porque hoy Ha sido esto Te dan el primer disco En físico Los demás en digital A la siguiente El siguiente remaster Se va a quedar Simplemente En la store De tu consola O PC Y de ahí No va a salir No va a llegar La caja Al game Ni Carrefour Ni Media Mar Ni cualquier tienda Donde tú compres Tus videojuegos Habitualmente Así que de verdad Si no quieres Que esto suceda Quejate Protesta Y haz que se enteren Los de Activision Que no quieren Más tonterías Como esta gente El caso Pasamos al siguiente tema Que yo creo que Mira lo de Spiru Era bastante interesante Como para tratarlo Al final de debate Pero lo he metido Al principio El caso Life is Strange 2 Ha mostrado Su primer teaser Trailer Por decirlo De algún modo Y os lo explico No lo puedo poner Con imágenes Porque me cae Copyright Así que Os lo explico yo De palabra Y nos quedamos Con lo importante Que es esta fecha 20 de agosto Para saber Todo lo relacionado A este videojuego 20 de agosto Bien En el teaser Sale un coche De policía Con una cámara De esta Una candy cam De estas que tu colocas Detrás del cristal Pues sale grabando Avanza Suenan así Como una especie De sirena No parece nada Fuera de lo común El coche Para Como en un semáforo O al lado de la acera Y de repente Llega una onda vital Y el coche sale rodando Esto da a entender A que La chiquilla Del juego Uno O lo que sea Es que no quiero Ni hacer spoiler Ni spoilearme A mi mismo Porque si que es cierto Que me la he jugado Leyendo bastante información Pero Voy a intentar ser un poco Trivial con el tema No vamos a profundizar mucho El caso Que parece que llega una onda vital El coche sale rodando Y Deja Una sensación Como de que Alguien va en contra De la policía Así que Bueno Pues juega el uno Y ya sabrás un poco De que va el tema Y si no Pues juegas del dos Y Y pasas del uno Pero No te vas a enterar De nada Prácticamente Que eso gente Que vayas en youtube Que ahí está el video El teaser Y todo eso Vale Ha sucedido algo Interesante gente Y es que Desde enero Para acá En estos primeros Meses del año 2018 En el que nos encontramos Steam Ha sufrido Una bajada De jugadores De en torno A un 17% Vale Al principio Puede parecer Alarmista Pero Vamos a tranquilizarnos Antes que nada Vamos a dar el dato De que En el mismo mes Mismo día Que se Que se habla De esta noticia Pues básicamente La pérdida de jugadores En el 2017 Fue de un 9% Voy a asegurarme Porque está por aquí Efectivamente 17 Y 9% Vale El caso A día de hoy Gente Simultáneamente En Steam Hay una media Una media De unos 10 12 13 Millones De jugadores Instantáneo Vale Simultáneamente Esta noticia No quiere decir Que Steam Se esté hundiendo Se vaya yendo A la mierda No En absoluto Sigue siendo El rey Onipotente De la plataforma De PC Donde se Donde Si Se junta Y se complementa Toda la comunidad En Alrededor de los principales juegos El caso Gente Porque se produce Esto Coincide Con el pico De menor Cantidad De usuarios Simultáneos En la plataforma Porque En Europa Es verano En otros países De Latinoamérica Se podría decir Que el buen tiempo Tampoco es que Brille por su ausencia Así que la gente Pasa menos tiempo en casa Socializa más De puertas para afuera Y El caso Que no estás en casa Viciando Como un chino Así que Lo importante Peña Que no volváis loco Hay una gran comunidad En PC Y todo eso Pero También Hay diferentes factores Que Agravan Esta desaparición O fuga De jugadores De esta plataforma Y es que Como hablaba el otro día Hay plataformas Como GOG Que es Un sitio Donde todos los videojuegos Que se venden No traen de nuevo Y son Free DRM Es decir Que no tienen sistemas Antiviraterías Que ocasionen Que el juego Te funcione mal Así que Esto provoca Que la peña Opte por esas otras Plataformas Que te dan Mayor facilidad Y más beneficios De cara a La hora de viciar Bien Por supuesto También tenemos EA Origin De acuerdo Que es donde están Los FIFA Y movidas por el estilo Eso mueve a muchísima gente Por supuesto También tenemos Comunidades Como las de Hanbebandel Y movidas por el estilo Y quieras que no Pues Se diversifica Bastante Y Sobre todo Lo principal Es que videojuegos Tope gama O de mayores Cantidades De personas En cuanto A reunirse De forma activa En el último mes Están League of Legends Y Fornite Ni uno de los dos Ninguno de los dos Pertenece a Steam Con lo cual Este grupo de personas Están completamente Ajenas a la plataforma Cada vez Este tipo de videojuego Une a más gente Porque son Free to play Y bien Fornite Te convence Por el rollo De la construcción Y pegar tiros O bien En League of Legends Te convence Porque es de tirar Poderes Vista Cenital Y movidas por el estilo Y es más rollo Competitivo ¿No? Así que pues Muchísima gente Opta por lo barato Y lo bonito Y que funcione bien Y por supuesto Pues esto acarrea Que la peña Pues no esté en Steam Obviamente Por supuesto También tenemos Overwatch Con Blizzard Tenemos Rainbow Six Siege Por parte de Uplay Y muchísima fuga De gente Sí, pero es que es normal Porque la comunidad de PC Está muy diversificada Hay géneros Que lo petan bastante Y que precisamente Steam No es que los lidere ¿De acuerdo? Actualmente sí que es cierto Que tenemos Por supuestísimo Por parte de Valve Steam Player One Now Tenemos el Counter Strike Y poquito más Bueno, por supuesto Los Left 4 Day Y todo eso Pero eso ya son Como grupos minoritarios Porque estos juegos Ya explotaron en su día Y a día de hoy Pues la comunidad Que hay online Tampoco es que sea Muy grande Pero que eso gente Que es como que en PC Se está creando Una especie de Aliados en contra de Steam Y eso es bueno Eso es bueno Porque el señor Gabe Se va a tener que apretar Un poquito a las tuercas Para ofrecernos cosas más Jugosas De cara a que nos quedemos En Steam Y no nos vayamos A la competencia Así que por su parte La verdad por su parte Tampoco es que lo estén Haciendo muy muy mal Porque hoy precisamente Se hablaba ya Del lanzamiento De su videojuego Último de carta Y veremos a ver Si no sé que no Una gran comunidad Competitiva Igual que pasó con Hearthstone Y demás gente Pero bueno El caso que no me extiendo Más Ya hemos hablado Del problema Del formato físico Con solamente un disco De Spiro Hemos hablado Del Life is Strange Y su fecha De saber más datos En cuanto a información Ahí potentorra El 20 de agosto Y por supuesto El descenso Del 17% De jugadores En la plataforma Steam Que ya os he explicado Un poco Que es natural Que en esta fecha Los sistemas online Pierdan gente Se hablaba el otro día De 300.000 en play Pues bueno Un 17% en Steam Es lo que hay Peña La gente no está en casa Para echarle horas Al tema este Así que ya está gente Hasta mañana No ha pasado así Nada más jugoso En el mundo de los videojuegos Si acaso Que ha habido un bug En World of Warcraft Donde miles de jugadores Han perdido todo su progreso Prácticamente Todos sus datos Y lo peor Es que la mayoría de ellos No se van a poder recuperar Pero este bug Ya ha sido solucionado Al parecer solamente Ha afectado la parte De Norteamérica O América en sí Y ya está Aquí en Europa Yo no he visto a nadie Que se haya quejado de esto Estaba relacionado Con su último lanzamiento Unos viajes Que se realizaban En una de esas misiones Y provocaba eso Que perdieses todos tus datos Y desaparecieses Como por arte de magia De los servidores Y partidas guardadas Y todo eso Gente Que eso Que ya está Hasta mañana